Seis letras van grabadas En mi alma y en mi ser Y son las de tu nombre Lindísima mujer Tus ojos, dos luceros Tus labios de coral Teresa, de mi vida Yo los quiero besar Desde que te miré De ti he vivido cautivo Y sé que para amarte A este mundo Yo he venido Teresa, lindo nombre Eres inspiración Mujer de mis ensueños La rima De mi canción Y sabes que morenita Cada día que pasa Te quiero más Y más Chiquita Tienes tu piel morena Tu sonrisa sin igual Las flores más bonitas Te admirar Te admirar Al pasar Desde que te miré De ti he vivido Cautivo Y sé que para amarte Y sé que para amarte A este mundo Yo he venido Teresa Lindo nombre Eres Mi inspiración Mujer De mis ensueños La rima De mi canción Teresa 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 Teresa